Esto que nos hicieron no nos amedrenta, no nos da miedo, nos da fuerza para seguir en la lucha por la libertad de esta patria, por la democracia, por esto, por esta niña y por todos los jóvenes, por los muertos, por nuestros muchachos que nos fueron, que nos asesinaron. Por ello vamos a seguir luchando, porque no nos merecemos. Vamos a luchar, vamos a seguir luchando. Sí, mi amor, vamos. Antes que acabe esta guerra, vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando.